Bueno señores, aquí estamos ya en la parte final. Vamos a cerrar con broche de oro y como lo prometido es deuda, aquí está Cholén, que va a colocarle a Edilín lo que es el cintillo que habían hablado. Venga, venga que estamos ya en la parte final. Mi cintillo por favor. Ahí va a coronarla, miren esta coronación. ¡Wow! Mira Cholén. ¿Cómo me queda? Muy bella, mira Tenfe. Señores, esto es hecho por ella, pueden llamar, los teléfonos, ¿tú te sabes el teléfono? ¿Cómo yo consigo los cintillos? Llamando a mi mamá. No te preocupes que ya ellos tienen, pero Cholén querida, te felicito, el padre Manuel, tú sabes que se ha comprometido contigo para esos cinco mil pesos que tú te vas de aquí con ellos hoy, para ayudarte en reconocimiento a esa iniciativa que tú has tenido de hacer empresaria. Exacto, entonces, tú tranquila, tú tranquila, bien, entonces gracias por venir y aquí entonces yo me quedo conversando con Edilín que me, cuéntame, aquí tengo, miren señores, vengan, gánense su día. Con quien, ahí, mírelo ahí, ahí está. Esta es la producción, cuéntame la experiencia. Es mi primera producción, yo quiero que tú seas, grabada aproximadamente hace cinco, cuatro años. Ok. Soy exaluna del Colegio María Inmaculada, Colegio Salesiano, ahí fue que encontré al, que me encontré con Jesús y por medio de un Felipe, le doy gracias a Dios por haberme, porque realmente fue Dios quien encadenó todo, inclusive hasta que me dieran media beca en el colegio. Y a partir de ahí, este, el señor fue sacándome poco a poco. Aquí estoy, aquí estamos, ¿verdad? Que es lo importante y sobre todo, muy buenos temas, muy linda la voz también. Así es. Entonces ya, todo, ¿y dónde la gente puede conseguir? Pueden llamar o escribir al teléfono 809-603-3153 para adquirir el disco y para contrataciones por igual. 809-603-3153. Bueno, pues nosotros ya solo nos resta agradecer la gentileza de la atención de todos los que han estado con nosotros durante estas dos horas, esta tarde, muy divertida, muy, ¿verdad? Realmente, yo le comentaba a Esmeralda ahorita que me faltaban tripas para reírme, porque realmente la he pasado muy bien. Gracias por la invitación a su programa, de verdad, la he pasado muy bien. Es que aquí el mejor programa se hace detrás de cámara. Un día lo vamos a sacar al aire. De todas maneras, ya ustedes saben, muy contenta con Cholén. Agradecemos al padre verdaderamente que haya tenido ese gesto de apoyarla. Y esto es público, mira, no te rías. Esto es público y la próxima semana vamos aquí a presentar y a dar el testimonio si se ha cumplido con la promesa. Así que ya ustedes saben, la próxima semana estamos de nuevo con todos ustedes en sus hogares y esperamos que verdaderamente todo lo que trabajamos aquí para ustedes pueda llegar a un lugar muy especial en el corazón y que pueda fluir, que es lo más importante. Así que a usted le toca cerrar cantando porque imagínese. Entonces nos vemos el próximo domingo. Quisiera componer una canción, la cual te llegue al corazón. Quisiera agradecer lo que tú has hecho en mí, lo que has hecho en mi interior. Y es que tú eres lo maravilloso de este ser. Y es que eres tú, el hijo de Dios. Ese que murió en la cruz. Ese que me perdonó. Lavaron tus manos. Coronas de espinas. Te pido, Señor, que buscas. Borres mi pasado. Y eso que lastima tanto. Te pido, Señor, una vida nueva llena de ti. Y es que tú eres lo maravilloso de este ser. Y es que eres tú, el hijo de Dios. Ese que murió en la cruz. Ese que me perdonó. Lavaron tus manos. Coronas de espinas. Y es que tú eres lo maravilloso de este ser. Y es que tú eres lo maravilloso de este ser. Ese que tú eres lo maravilloso de este ser. Y es que tú eres lo maravilloso de este ser. CC por Antarctica Films Argentina